Con mi amiga, aquí siga conmigo, con mi amiga Silvia, Silvia mi amigo, César, ahí está por, mi amigo César, ¿cuántos años tiene de casada? 12 años, 12 años, oye usted es guapísimo, vea esa pinta, ponga, póngale la cámara más cerca, ¿cuántos años tiene? 13, ¿y cuántos hijos tiene? ¿Dónde conoció esa pinta? Por internet, cuando estaba en la red social de Hi-Fi, ¿y usted dónde estaba? Yo estaba en Nueva York, ¿y usted habló con él? No, yo le envié la solicitud de amistad por Hi-Fi para que fuera mi amiga, ¿y ella le aceptó? Aquí me aceptó, ¿y? No me paraba a bola al principio, ¿y usted ya se vino para acá? Claro, yo me vine a conocerla, ¿usted todavía está en Nueva York? Todavía seguimos allá, ella vive allá conmigo, ¿ah, ya se la llevo? Claro, ya hace rato, ¿se la llevo ya? Hace como 10 años, ¿ya? Ah, ¿tienen hijos allá? Sí, tenemos dos hijos. Ah, chévere, nos felicito. Gracias. Ah, ya, bueno, ¿y qué tal se ha portado la señora? Muy bien, hasta ahorita ninguna queda en 10 años. No va a tener que hablar en serio. Normal, normal. No creo que no tenga que hablar. Toda pareja tiene su... Pues pégalelele para allá, ¿ah? Después la voz no sale bien, ¿ah? Toda pareja tiene su alto, su alto, pero estamos bien. Ah, bueno, ya, ¿eh? ¿Y a lo cuánto tiempo usted que la conoció, ella vino a llevársela? Ah, antes del año. ¿Al año que la conoció, ya? Sí, un poquito más del año, la vine a comer, un poquito más del año, vine a conocerla, y nos casamos antes de seis meses de conocerla. ¿Aquí te casaste? Sí, aquí es. ¿Y? Ya, pues... ¿Y a lo qué tiempo te la llevaste allá? Al año. Año y aliento. Después de habernos casado. Ah, ya sé. ¿De qué tal se portan mi pan allá? Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no, no jode. No. La que jode soy yo. Ah, usted sí jode bastante. La que jode soy yo. ¿Usted jode bastante? No mucho. Por eso hemos jodido. ¿Jode o no jode? Lo normal, lo normal. ¿Pónganse más para acá? Lo normal. Ah, lo normal, lo normal. Ay, es chévere. ¿Y los hijos? Están aquí con nosotros también, estamos de vacaciones. Y vinimos a visitar a la familia. ¿Y ustedes qué trabajan allá? ¿En qué parte de los Estados Unidos vive usted? Yo soy del Bronx. ¿Es del Bronx? ¿Es del Bronx? ¿También vive conmigo ahí? Ah, vive en el Bronx. Ay, es chévere. Le felicito, pues, ñaña, que se la lleve. Porque la otra vez yo vi que un man vino aquí y se casó con una chica de aquí. Se casó, vino de ella a casarse. Y el man se fue y nunca se la llevó. ¿Nunca se la llevó? No, se casó. Entonces se casó aquí. Pero nunca se la llevó. Nunca se la llevó. Y tal vez no habrá podido llevársela. Alvejo. ¿O qué habrá pasado? Porque no es difícil llevarse a una pelada. Si eres ciudadano, no, menos de un año. ¿Ustedes ciudadanos? Sí. ¿Cuántos años tiene allá en los Estados Unidos? Veinte años. Veinte años. ¿Ya ella es ciudadano? Sí, también, ya se dice. ¿Entonces se casó con él con los papeles nomás? Sí. ¿O porque lo ama? Lo ama. ¿Eh? Ya tenemos doce años juntos. Doce años juntos. Y seguimos para la... Oye, pues, está guapa, ¿no? Es bonita. ¿Eh? Guapa, es muy guapa. Que la ve bien joven. ¿Ahí sabe que se hace un prego de ti? ¿Sabes que se hace un prego de ti? Vea. Tremenda pinta que te ha llevado. ¿Por eso me piné en ella? ¿Eh? Guapa, mi comadre guapa. Es hermana. Hermana. Hermana es tuya. Y el que vino ahorita vino bravísimo el chino. El esposo. El esposo. ¿Vino bravísimo? Sí. Perdón. Vino... Perdón, no, no, no. Yo no lo voy a hacer nada. Vino la voy a buscar. Vino bravísimo el esposo de la comadre, ¿no? No, 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 en el bravado, en el bravado. ¿Y cómo vino el? ¿Qué pasa? No, no, nada que ver. Vino el calzado, vi, vine de viaje. ¿Y cómo así te hago que sea el chivitaña? Ya, pues para algo diferente. ¿Para que te coja el edad? No, no, no. Para que mi mujer me coja de aquí nomás. Me quiera llevar con la me coja de aquí nomás. Ah, en el chévere. Un saludo para todos sus seguidores. Un saludo para todos. Para todos los seguidores de Tili Tili. Que Dios los bendiga. Un saludo para todos los seguidores de Tili Tili. Aquí está, el pana, vea. Estamos en el shopping sentado aquí. Viendo a quién grabamos en el TV. Muchas gracias.